Haciéndole los dolores a un valiente general Que se derramen las copas una botella de vino Y luchemos por que viva ese valiente Sandino Saca el sádico a Sandino, yo me voy a retirar A los Estados Unidos no les vamos a ganar Sandino dijo a esa casa, anda vete para tu casa Que si vos les tienes miedo, para mí son calabaza Sandino dijo a esa casa, yo no ando con carburada Yo no soy un hombre de patria, como el tal que va a montar Sandino dijo a esa casa, apretándose las manos A diez centavos les vendo, cabezal y americano Viva la patria señores, vivan todos los valientes Que han derramado su sangre por hacerse independientes Los soldados de Sandino son como las maravillas Apenas le mientan yanquis como que le hacen con guía Allá viene un avióncito con sus alas de cartón Viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Pedro Que se derramen las copas una botella de vino Y luchemos por que viva ese valiente Sandino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!